Cuando me di cuenta que no era white, Grandma Miller me presentó a su white friend en la iglesia. La saludé de beso y quedaron todas paralizadas, así que me el fondo rojo de mis pecas. A unos años de mis quince, mi novio español corrigió algo en las estructuras que no va. Planchó mi acento entre las sábanas, pesares de mujer que él plegaba y guardaba como confeti de niña. El feminismo es un capricho para mi voz silenciada, de radical a analista, de antorcha a errada, de sobresaliente a llenacuotas, de hombre a mujer. La vez que más guay fui tenía veinticinco años y me aproveché de tu adolescencia barrio, de tu crianza tradicional que no te dejaría decir que no. Esa vez me vi dentro de ti. La vez que menos guay fui, un white man le cambió el nombre a mi trabajo y luego no me invitó a la fiesta. En España, a los veintidós, mi maestra llamó a Latinoamérica un insulto al lenguaje ante diez mujeres y una institución. Ya el sol se encargaría de secarme, dijeron. Una vez que no fui guay y no me había dado cuenta, tenía diecinueve en Nueva York y Rebecca Stein dijo que aquellas calles en español desorientaban a mi poema. Like, is this Arizona or Mexico? Because the way you've situated the text is confusing. Para una white woman. La vez que más blanca me sentí fue cuando a los dieciocho leí que razonar requiera un idioma estándar y estuve de acuerdo. La vez que menos white me sentí fue cuando váyanse a la verga. La vez que menos blanca me sentí fue cuando a la gente solo le importa si la cámara no te capta en negativo, si es que te alcanza para una cámara, además del coche a mensualidades y el veranito en San Diego. La vez que menos white fui a hablar seguro médico solo para residentes. Me contestaron al teléfono con un who's speaking y dije Maria Fernandez. La vez que menos white me sentí me estaba tomando un skinny iced latte en polanco y mis amigas dijeron que los chicanos no eran mexas de verdad. La vez que más blanca me sentí fue cuando dije que la neta sí era cierto.